pues ya 2018 y hay que ponerse a hacer algo y en el mes de diciembre encontré a alguien que me vendiera un chasis arcade y ahí lo mantuve guardado hasta que hace unos días encontré a alguien que me vendió esta televisión por 50 pesos y la compré porque el monitor era de 20 y la tele era de 20 la verdad es que le iban a tirar a la basura y dije bueno pues a ver qué podemos hacer con ella resulta que algunos televisiones a finales de este año ya tenían muy estandarizado lo que es el cuello del cinescopio o lo que nosotros también le conocemos como la parte de los pines donde se conecta el socket aquí lo primero cuando la compré fue el tratar de probarla con un generador de señales los colores la verdad son bastante buenos y no le pedimos mucho con lo que se puede hacer con ella qué vamos a usar vamos a utilizar unos guantes antiestáticos como es lo que les estoy presentando aquí o en el caso de unos de goma los antiestáticos son más fáciles de manipular también un destornillador philips esto siempre vamos son medidas estándar en la ensamble de las de los televisores también nuestro famoso caimán con tu este destornillador plano para poder este generar la descarga del chasis nuestra máscara para no respirar polvo le acuerden que las televisores son uno de los artículos que más 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 polvo guardan porque incluso hay algunos que los han movido por años entonces hasta alergias nos pueden llegar a dar obvio la seguridad también es primero y nuestros anteojos o nuestras gafas mejor dicho para no que nos entre ninguna partícula este nos vaya a dañar también pueden observar que hay un generador de señales que es el que estoy ahorita señalando y también está un la tarjeta conversora que es de color roja el generador de señales es fundamental porque nos va a ayudar a saber si en realidad funciona no funciona bien el chasis cuadrarlo ver la rejilla de ajuste es un dispositivo bastante versátil y también un monitor perdón también este generador de este pero nuestro conversor de señales que tradicionalmente lo hemos visto ya en otros en otros vídeos que se han subido al canal lo que más nos interesa acá es la conversión a los 15 kiloguercios de los pines que les enseñé y pues aquí se ve este chasis que funciona para entre 20 y 21 pulgadas de la marca huella y es la que vamos a ocupar para el televisor y otra recomendación también es que traten de comprarlo siempre con la garantía de que debe llegar a funcionar y sobre todo que cuadre el tema de las señales hay modelos que se llegan a comprar por error y resulta que no son para ese tipo de televisores incluso aquí pueden observar que viene una pequeña tabla con los valores las frecuencias y las pulgadas en las cuales se deben de utilizar esto es fundamental porque si nos equivocamos podemos dañar los componentes de en este caso del de la placa y pues bien procedemos al hacer el el desamble de las del del televisor siempre hay que quitar los tornillos tienen más o menos no más de seis que ponerlo en una superficie plana con algo que pueda hacer que no se vaya a joder el cinescopio siempre acá localicen dónde están los tornillos y una vez que lo hayan hecho pues los sacan y quitan la parte plástica por lo regular siempre vienen ensamblados en dos piezas muy importante no lo vayan a hacer conectados eso es fundamental todo aparato eléctrico se manipula para arreglarlo por en este caso limpiarlo etcétera pero desconectado y quitamos la tapa con mucho cuidado de no pegarle al cañón y aquí pues ya ustedes lo pueden observar entonces por lo regular nunca las ya no vienen atornilladas vienen solamente apretadas este con los ganchos que tienen ahí de plástico en su defecto también vienen colocadas sobre pueden observar que viene montado sobre unos rieles para poderle dar seguridad y que no se mueva no se mueva las televisiones a diferencia de los monitores arcades originales pues recuerden que tienen un amplificador de sonido que es el que la que decodifica la señal y sobre todo su volumen y también tiene un sintonizador de tv recuerden que una vez que hayan ensamblado esto plata el televisor se tiene siempre que hacer como lo estoy haciendo sin olvidar que no se tiene que pegar al cuerpo por el tema de una descarga eléctrica aquí ustedes pueden ver tiene bastante mugre no el televisor sin embargo pues los componentes se ven bien no se ve que haya estado por ahí algo algo muy muy dañado se nota que lo tenían en algún lugar como un centro de tv porque no tiene más no tiene polvo hay otros televisores que son de verdad impresionantes recuerden que el primer punto es tomar nuestro caimán y nuestro desarmador plano conectarlo a la tierra por supuesto que en este caso es a la origen a la parte del chasis también asegurarnos que no está conectada en este caso la televisión porque nos va a ir muy mal no si eso sucede que está recordarán que ya se los he dicho esto es algo muy muy delicado por lo cual si ustedes no están muy seguros de hacerlo pues contraten o con un técnico para que alguien lo haga introducimos en la parte inferior del en este caso lo que le damos el chupón del conector de cinescopio se van a escuchar ustedes un leve tronido que es el tema de la descarga ya una vez que se realiza nos aseguramos que efectivamente no brinca ninguna chispa ya se ha descargado en este caso la corriente eléctrica y ahora sí en este ángulo que les presento de la conexión al socket nos va a permitir ver cómo se está en los cantidad de pines que se tiene entre lo que tiene el monitor y lo que tiene nuestro chasis a ver ojo con este tema porque aquí se van a dar cuenta de por qué algunos no todos los chasis es que pueden existir sirven para todas las televisiones y eso de qué depende pues de la cantidad de pines que se tengan en el zócalo y ahorita les voy a presentar un ejemplo en esta ocasión en la televisión que se los decía si tiene si coincide como ustedes pueden observar vean la cantidad de pines y cómo es el modelo del conector varía si es más ancho más delgado pero la cantidad de pines en este caso pues ese es igual en el caso del chasis arcade pues es un poco más grande el socket ahí ustedes pueden observarlo sin embargo el cuello del cinescopio donde se conecta pues es el mismo entonces no hay pierde si ven menos o más cantidad de pines o incluso ahí donde se ve este pequeño triángulo en el en el cuello tiene otro adicional pues significa que es de dual enfoque entonces tienen que asegurarse de que sea un cuello muy muy semejante o que sea prácticamente idéntico al que estamos presentando otra manera de poderlo validar también es tomando la parte posterior y revisando las letras que vienen ahí que más adelante luego de éste se los voy a presentar este es un claro ejemplo de que hay monitores que no necesariamente tienen tienen el cuello pero no pueden utilizar el mismo chasis ese es que ustedes que ven es una imac que es una este g3 aquí trate yo de revisarlo se van a dar cuenta de que el cuello es idéntico sin embargo hay un tema que este tipo de monitores que traen estas computadoras son de tienen muchísimo más resolución entonces no pueden tener él no está preparado por así decirlo el chasis arcade para proporcionar esa resolución no va a funcionar si ustedes lo van a conectar necesitamos televisiones que sean convencionales no vayan a agarrar monitores de computadora porque los resultados no van a ser idénticos o al menos que la que ya no utilicen chasis arcades y utilicen la misma placa inyectando la misma frecuencia entonces los televisores que coseques que consigan para poder hacer este proyecto les recuerdo son la cantidad de pines que se tienen ahí este prácticamente la mayoría de los chasis arcade que se venden actualmente tienen esa configuración que ustedes pueden observar este y lo más importante incluso que dependiendo del tamaño pues muchas veces el cuello sigue siendo el mismo entonces no no tendríamos o no tenemos por qué tener tener problemas pues vamos a continuar con el desarmado permitan hacer un aquí el enfoque para que se pueda ver bien la pieza se como lo pueden observar hay dos cables de tierra los tenemos que desconectar para continuar están en el socket hacerlo con cuidado de lo contrario corremos el riesgo de poderlo romper después buscamos ya jalar en este caso la el pcb la placa que tiene toda la circuitería y esto es con cuidado porque porque podemos dar un jalón y quebrar algo que estén a veces recordarán que en las televisores pues algunos cables vienen muy muy ajustados aquí ustedes pueden observar pues que en el fondo se ven lo que son los cables de las bocinas están conectadas aquí también pueden ustedes observar unos cables también que vienen del desman de la desmagnetización miren son esos que son azul con verde ahí se puede ver la bobina desmagnetizadora del cinescopio hay que retirarlos y éste que son los que también se están atorando de entrada eso sí eso sí es bueno que lo que lo que lo consideremos acá viene el tema del audio recordarán que las televisiones a diferencia de los chavis arcade tienen amplificadores de audio y también sintonizadores entonces y entradas por supuesto de procesamiento para señal de vídeo eso no lo vamos a ocupar por lo tanto necesitamos hacerlo a un lado pero lo que sí recordarán y se los había dicho en un vídeo pasado es que lo que es la bobina de deflexión lo que viene pegado al cuello del cinescopio solamente tenemos que volver a otra vez a utilizar estos cables no vayan a querer quitar la bobina porque se va a provocar un desajuste de convergencia y la verdad es que es un parto si no no se cuentan con los conocimientos suficientes volverlo otra vez a echar a andar en ocasiones nos desesperamos bueno aquí pueden ver ustedes la sin sintonizador de señal que es el que toma la 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 hace la recepción la en este caso también la amplifica y la descompone pero pues eso a nosotros no nos funciona entonces lo que hacemos es que le damos pues las gracias porque no inyectarle las señales del neo geo al pcb por la circuitería que es altamente compleja miren en este caso en este sistema todo está en el chip de acá atrás y la verdad que tratar de hacer las conexiones para que se puedan observar para que la imagen perdón se pueda ver en el cinescopio va a ser bastante complicado digo que va a ser complicado porque recordarán que las entradas solamente que aceptaba esta televisión era de vídeo compuesto y nosotros nos funcionó mejor cuando las entradas eran de vídeo por componentes entonces no va a ser opción yo he tratado de hacer eso con unos chasis menos complejos y la imagen la verdad es que no se ve mal no estamos hablando ya de cosas que necesitaríamos utilizar conversores y pues como para que no no se le ve el sentido pues mejor la quitamos aunque funcione pues la podemos vender en algún este página de donde se ven artículos de segunda mano pues hay gente que todavía le interesa echar andar este tipo de este de aparatos y acá presentamos nuestro chasis arcade como se dan cuenta pues es pequeño no no tiene este mucho de componentes este la verdad es que es pues hasta de riza por lo pequeño que son los que son componentes muy muy básicos que no tienen pues casi nada de este del otro mundo pero bueno un consejo que les doy es manipulen las partes con mucho cuidado porque los pcb son muy delgados en sobre todo los que van conectados al cuello del cinescopio lo que nosotros llamamos el socket los los las perillas ustedes que ven de color blanco también e incluso si ustedes con el dedo las llegan a hacer hacia atrás se pueden fracturar recuerden que a diferencia de las de los de las televisiones televisores es que es los ajustes que pueden hacer con el control remoto en un chasis arcade todo eso tiene que ser manual porque la imagen se ajusta de manera predefinida entonces no sé no no se vayan a ir con con este pues como dicen acá con la idea de que pues es algo completamente robusto y este que nos va a funcionar y que va a durar toda la vida no para nada si no lo no lo manipulamos con cuidado y se nos llega a caer la verdad es que se fracturan o sea se hacen se parten literalmente entonces hay que colocarlo sobre unas bases que les permiten tener una cierta rigidez aquí vienen hasta con los tornillos para que ustedes lo puedan montar sobre alguna base que en lo personal recomiendo que no sea madera si puede ser una base plástica mucho mejor tengan cuidado porque hay acuerden que hay componentes que se calientan desde sobre todo lo que es todos los componentes que tienen alta tensión que están junto al flyback aquí ustedes pueden ver los cables rojo verde azul negro y blanco que son rojo verde azul por las señales este correspondientes primarias el negro es de las en este caso es de la de la tierra y el blanco es de sincronización entonces lo que vamos a hacer es que ahí vamos a inyectar la señal en este caso del sistema que soporte 15 que nos dé una salida de 15 kilo hercios pues es neo geo s ps2 etcétera y lo vamos a instalar directamente al chasis ya sin necesidad de tarjeta conversora como va pum lo ponemos y listo se tiene que ver la imagen también los conectores que ustedes ven acá son conectores que van a ir en este caso es a la bobina deflectora recordarán que el cinescopio necesita las a deflectarlo para que pueda este proyectar la imagen de una manera adecuada yo en lo personal les doy una recomendación a los conectores que ustedes si alcanzan a ver se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con los que están en la televisión a ver no pasa nada pueden hacerla cortarlos y pegarlos si ustedes quieren pero nunca van a ser iguales porque se hacen los más universales que se pueda en este caso les doy una recomendación no lo vayan a soldar directamente sea la placa si no utilicen por ejemplo la los que ya sea los pines que están colocados ahí que ustedes pueden ver es rojo azul y amarillo y verde y pues ahí no hay pierde porque los colores casi son iguales miren rojo y azul aquí están ahí se ven cómo se hacen las conexiones coinciden lo que muchas veces no coincide es el amarillo o en este caso el color verde pero bueno pues en eso no hay problema ojo hagan las conexiones bien porque si se les olvida una o una parte de la bobina deflectora a poner un cable en la polaridad correcta la imagen no se ve entonces pareciera se queda como un una línea blanca ya sea horizontal y vertical si les llega a pasar eso apaguen la televisión de inmediato porque pueden quemar el cinescopio y el otro cable que vamos a conectar es el de desmagnetización de la bobina y aquí ustedes pueden ver cómo lo tuve que partir para que pudiera ingresar esto es recomendable que esté no lo no lo mitamos el que siempre esté la bobina desmagnetizada en el cinescopio porque porque a veces por ejemplo estamos trabajando y necesitamos utilizar el taladro cerca del del cinescopio o de la máquina arcade y qué pasa pues cuando gira en este caso el motor eléctrico pues que un campo electromagnético que magnetiza el monitor y lo mancha entonces recordemos que es muy importante que cuente con una bobina desmagnetizada al cinescopio de lo contrario se va a manchar conforme pasa el tiempo ahora conectamos el cable negro en ese pin que ustedes ven junto al socket es el cable de tierra que sí o sí lo debe de tener debería tener dos dentro del mismo pero bueno hay en este caso el fabricante es como pueden observar omitió el segundo pero ahí podríamos soldar uno y pues no pasa nada podría arrancar este lo vamos a dejar así y es incluso al esto el cable negro lo podríamos hasta conectar en el chasis y no pasa nada ahora vamos a hacer la conexión del flyback es recomendable que esta pieza sea la primera que se conecte ya que en ocasiones se nos podemos despistar encender el chasis y esta pieza puede quedar volando y va a brincar la chispa y si está cerca de nosotros pues es mortal como se lo recordaba esta es una cosa muy seria necesitamos ser muy ordenados y también evitar que haya piezas de metal que entren en contacto con la chispa porque la descarga pues si supera en ocasiones hasta los 10 mil voltios entonces una limpiamos bien la superficie esas de siempre debe ser así hacemos la conexión aquí debemos de cuidar que las piezas no queden fuera y que también haya un contacto bien de la parte plástica hacia en este caso el vidrio que no se quede sin el contacto si se llega si se llegara quedar la parte plástica sin contacto con el vidrio ustedes van a dar cuenta que van a empezar a salir chispas por ahí y eso no es una muy buena señal ahora ya que tenemos las conexiones ya esté en todos en su lugar pues lo último que hacemos es la conexión del socket aquí la operación debe ser con consumo cuidado como se los indicaba en el inicio del vídeo pues los drivers de rgb que son esos potenciómetros que ustedes alcanzan a ver ahí en color blanco esas perillas si las si lo oprimimos mal de una forma muy equivocada o con un exceso de fuerza corremos el riesgo de que se parta el socket y esos esas resistencias potenciómetros que están ahí también se doblen la verdad es que no son de una calidad que digamos wow pero pues la verdad es que tendríamos que volver a desoldarlos comprar las piezas para que puedan quedar esos controlan los el color que va en este caso y la mezcla del cinescopio acuérdense que muchas veces de fábrica pues ya vienen así calibrados como ustedes pueden observar aquí para que todo cuadre aquí se ven las letras de cada uno de los contactos que se tienen atrás tiene que ser idéntico las letras deben de coincidir algunas dicen veces b otras dicen bk no bk pues significa que es el cátodo azul el rk es rojo y el g es verde y ya los demás pues son los que el h es el calentador y el g y g2 son las tierras de vídeo que ahí vienen y bueno pues ya hasta ahorita pues ya casi hemos terminado de las conexiones al chasis arcade en este caso pues vamos a ubicarlo en el cinescopio como ustedes pueden observar no va a tener un ajuste muy exacto porque porque los disipadores que son en color negro los que se desnotan aquí pues no están bien adecuados a la forma de la de la televisión así que lo voy a dejar por el momento como está aquí lo que hago es que ya enciendo la televisión y se ven las barras de ajuste que son por defecto las que tiene la tarjeta r que la color rojo ahí todavía no ha encendido el patrón de el generador de patrones pero pues en el momento en que lo prenda pues se van a dar cuenta de que inicia la inicia siempre con el color que ustedes ven acá que es un color blanco el efecto que ustedes ven la televisión es el barrido por el que realiza en este caso el haz de luz pero pues la cámara lo capta así aquí se puede observar cómo estoy moviendo el generador de señales y estoy buscando diferentes tipos de colores blancos que por lo regular suelen ser tres en un inicio y aquí estamos tengo problemas ahí con los cables que se me estaban pegando los de sincronización con los colores y estaba provocando una interferencia en el chasis incluso como algunos los simplemente los uní pues algunos se me estaban pegando no entonces pueden ver el color ahí se ve el rojo ahí se ve el verde ahí se ve el color azul y aquí están las barras de ajuste que nos da el generador de señales y efectivamente como ustedes pueden ver la calibración pues la verdad por defecto es bastante buena sin embargo pues nos queda un segundo punto que es el generador de rejilla que es para provocar los ajustes necesarios en el chasis y lo más importante también es que pues como ustedes pueden observar tiene que cuadrar o sea tienen que estar las rendijas tienen que estar muy bien centradas eso como lo vamos a lograr con la parte de atrás de los drivers de color blanco que ustedes ven esos que se ven a la línea de abajo tenemos que estar moviendo uno por uno ya que el ajuste no es sencillo para poder darse una idea de si lo estamos haciendo bien o mal les recomiendo que esto lo hagan frente a un espejo es decir el cinescopio que refleje hacia el espejo para que puedan revisarlo porque si se dan cuenta los cables pues son muy cortos no nos da la posibilidad muchas veces de poderlo pasar hacia enfrente de la televisión y estarle moviendo y pues los controles de atrás también pensamos que puede ser muy sencillo sin embargo pues a la primera no no lo vamos a lograr la verdad es que calibrarlo se lleva su tiempo a los fabricantes a veces nos echan la mano y terminan ya esté entregando las dos los ajustes de manera de fábrica sin embargo tomemos algo en cuenta los colores que muchas veces van a verse reflejados en el monitor no solamente dependen de los valores predeterminados que del fabricante sino también por el tiempo que tenga el monitor el monitor conforme va a pasar el tiempo pues los este va perdiendo en este caso por ejemplo color y en este brillo y lo que nos remite a estar haciendo los ajustes necesarios para que se pueda tener un color natural en un ambiente por ejemplo si es muy iluminado pues lo tendremos que subir si es demasiado oscuro pues lo tendríamos que bajar aquí lo recordarán que siempre un ambiente para jugar recreativas o máquinas arcade siempre era oscuro la finalidad de esto es que no pudieran emitir tanto brillo las máquinas que conforme pasara el tiempo pues se quemara más rápido el cinescopio pues espero que haya sido de su agrado no se olviden darle like en este caso al vídeo y espero sus comentarios hasta la próxima chau